hola hola amigos de la tienda de jonka hoy les voy a enseñar a ustedes cómo manejar estas guayas miren aquí hay unas guayas que son con llave y estas que entonces qué pasa mucha gente las compra pero no sabe cómo cambiarle la clave a estas guayas entonces vamos a ver cómo hacerlo estas guayas se utilizan mucho para la seguridad de sus portátiles entonces estas guayas cuando ustedes las abren vienen de fábrica con cuatro ceros no sé si los puedan ver desde acá esta es como una unas ranuras de seguridad que tienen y para cambiarle la clave por detrás trae un punto entonces lo que deben usar es un algo filudo o un esfero entonces tienen que presionar este botón que está aquí atrás bien cuando le pongo el esfero la punta del esfero queda presionado entonces enseguida como están cuatro ceros ustedes la pueden cambiar digamos en este caso voy a ponerla en unos voy a poner todos los números en uno girando las ruedas de la guaya entonces como ustedes ven ya ha quedado toda la guaya en unos y cuando la suelte ya queda la guaya en sólo unos la prueba de esto es que cuando usted la miran de lado ahí está y la presionan quedan todos los pines de la guaya en línea exactos para que casen en unas ranuras que traen las pantallas o los portátiles ahora les voy a mostrar cómo enganchar estos pines al portátil listo vamos a ver vamos a verlo teletransportación miren aquí les tengo una pantalla si ven que estas pantallas traen una ranura entonces aquí está la guaya y cuando presionan el botón de la guaya recuerda que les dije que se pueden alinear las las ranuras entonces la encajan acá la encajan y ya suelta listo entonces ahí ya quedó encajada la guaya entonces ya el resto de esta parte pues la pueden envolver a la pata de una mesa pues para que no se le vayan a llevar la pantalla listo así es como funciona esto ya ustedes aquí pueden mirar que está en uno entonces si yo si yo muevo un poco los números pues ya no puedo sacar la guaya ya tengo que volverla a poner en los números 1 listo y ahí la presionó y ahí ya sale listo ahora vamos a ver en un portátil y ya está si ven que en la esquina de este portátil está la la ranura de seguridad entonces por acá es que tenemos que meter la guaya listos vamos a hacerlo bueno amigos ahora sí vamos a ver cómo asegurarla en un portátil aquí está la ranura y como se acuerda que les dije aquí están los los dientes de la de la guaya deben quedar alineados si bien para cuando yo las va a poner queden alineados y lo casan ahí en la ranura ya como entró ya pueden girar girar los códigos ya para que no la no puedan sacar la guaya de seguridad listo esto sirve para cuando estén en algún evento o cuando estén en en algunas oficinas que no sean las de ustedes para tener el portátil anclado y no se lo vayan a llevar aquí les estoy colocando otra vez los unos para sacar la llave listo eso es todo amigos eso es todo amigos espero les haya servido este corto vídeo de seguridad con las guayas espero verlos aquí por nuestro canal suscríbanse y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en instagram en youtube tick tock facebook y la página de la tienda de juanca hasta luego amigos si tienen otra pregunta no lo pueden hacer por el chat